¡Eh! Te crees mucho, ¿verdad? Sabes que tienes el poder. Pusiste nada más y nada menos que al gobernador, a tu presidente o presidenta municipal con todo y ayuntamiento. Y nombraste un congreso plural y con equidad de género. Por si fuera poco, le diste a Durango la más alta votación en su historia. Te diste el lujo de instalar el 100% de las casillas y de llevar a cabo esta gran elección en calma, con alegría, con responsabilidad, como debe ser. Mis respetos. Tú tienes el poder. El poder de participar. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. El poder de participar. ¡Quién te viera, eh! ¡Eh! Te crees mucho, ¿verdad? Sabes que tienes el poder. Le diste a Durango la más alta votación en su historia. Te diste el lujo de instalar el 100% de las casillas y de llevar a cabo esta gran elección en calma, con alegría, con responsabilidad, como debe ser. Y todo esto sin despeinarte. Mis respetos. Tú tienes el poder. El poder de participar. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. El poder de participar. Quien te viera, eh. Eh, te crees mucho, ¿verdad? Sabes que tienes el poder. Pusiste nada más y nada menos que al gobernador, a tu presidente o presidenta municipal, con todo y ayuntamiento. Y nombraste un congreso plural y con equidad de género. Todo esto de un solo plumazo. Mis respetos. Tú tienes el poder. El poder de participar. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. El poder de participar. Quien te viera, eh. Sí, ya sé que tienes el poder. Lo demostraste en la pasada elección. La más concurrida en la historia de Durango. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a dormir en tus laureles? La democracia se construye todos los días. Tu participación no termina en las elecciones. Tienes el derecho a saber. Te toca exigir. Tomar parte en las decisiones y hacer que la palabra se cumpla. Si tienes el poder, úsalo. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. El poder de participar. Ser o no ser, tú tienes el poder.